la efectividad de un arte marcial no se determina únicamente por si incorpora en su sistema de trabajo sparring o no pero es inevitable reconocer que el sparring tiene una serie de propiedades y de aplicaciones que dan una serie de alternativas que otros estilos que no lo incorporan no lo tienen por ejemplo su aplicación práctica sirve pues para que los artistas marciales mejoren su práctica y su técnica la pongan en práctica en situaciones más realistas y sobre todo tengan un mejor control del espacio de los movimientos y sobre todo de una capacidad de adaptación a situaciones a veces pues no muy favorables para ellos desarrollo de habilidades el sparring mejora la coordinación la velocidad la precisión y la resistencia física también ayuda a perfeccionar las técnicas y comprender mejor la distancia y el tiempo en un combate el combate simulado va a servir para poder desarrollar su experiencia esa mentalidad ese pasito que le va a ayudar a poder gestionar pues el miedo la ansiedad que al final son a veces determinantes en un combate prueba de efectividad el sparring proporciona una forma de probar la efectividad de las técnicas y estrategias en un entorno seguro esto permite a los practicantes ajustar y mejorar sus habilidades según sea necesario para los que participáis en campeonatos es determinante para familiarizarse con la intensidad y la presión competitiva y hoy todos estos temas en nuestro dojo vamos a tratarlos pero antes que es un sparring el término sparring se utiliza comúnmente para describir la práctica de combate o entrenamiento de las artes marciales pero su origen específico es un tanto difícil de rastrear con precisión sin embargo podemos explorar la evolución del entrenamiento y la práctica de combate en diversas tradiciones de artes marciales la historia de las artes marciales y el sparring siempre han ido ligadas de la mano desde los tiempos antiguos y esto lo podemos ver pues en la documentación heredada también es cierto que no hay mucha en diferentes culturas pues los sistemas para transmitir información van desde la escritura a los grifos los dibujos como por ejemplo en frescos en cerámicas como en la cultura griega antiguas artes marciales asiáticas en china las artes marciales tienen una larga historia que se remonta a siglos atrás en sistemas como el kung fu es probable que se hayan practicado formas tempranas de sparring aunque la documentación específica pueda ser escasa en japón el kenjutsu arte de la espada y el jiu jitsu en sus tiempos antiguos y primitivos también habían incorporado en cierta manera algo parecido a un sparring en la antigua grecia la lucha libre era una forma importante de competencia atlética aunque no es exactamente lo mismo que el sparring en el sentido contemporáneo la lucha libre griega involucraba enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre atletas entrenados antiguo egipto se han encontrado representaciones en antiguos jeroglíficos egipcios que sugieren formas de lucha y combate estos pueden indicar prácticas de entrenamiento que podrían haber incluido interacciones de sparring en las culturas antiguas los juegos y las competiciones de combate eran recurrentes y esto podría ser también una forma primitiva de sparring supongo que no hace falta que os explique que el deporte se inventó precisamente ahí el periodo sobre todo de entreguerras para que los soldados pues estuvieran por un lado en forma y por otro para poder gestionar su ansiedad su estrés las prácticas de sparring en diversas formas han evolucionado a lo largo de la historia y han sido una parte integral del desarrollo de las artes marciales en todo el mundo sin embargo es importante señalar que en los principios el sparring evidentemente no tenía una forma tan formalizada como la conocemos hoy nos tenemos que ir al siglo XIX cuando Jigoro Kano el fundador del judo pues incorporó en su sistema de entrenamiento el randori un sistema de combate libre que se asemeja a lo que podríamos denominar un sparring actual también en esta época el yujitsu japonés se estaba transformando en formas más modernas de artes marciales y las prácticas de combate controlado se hicieron más comunes a medida que las artes marciales se globalizaban pues las diferentes escuelas y estilos lo incorporaron a su sistema de trabajo y lo regularon lo formalizaron y así se expandió como algo pues muy rutinario en muchísimas escuelas como puede ser por ejemplo en la mayoría de estilos de karate la intensidad de un sparring puede variar considerablemente y está influenciada por varios factores como el nivel de habilidad de los participantes el objetivo del entrenamiento y el enfoque específico de la disciplina puede realizar un sparring ligero con el objetivo de desarrollar la técnica mejorar la velocidad y la precisión normalmente se realiza a muy baja velocidad y con muy poquito o cero contacto está orientado pues a probar movimientos corregir errores es más un trabajo no diríamos como lo que podría ser sombra pero por ahí van los tiros un sparring medio aplicando técnicas con mayor velocidad y realismo durante el entreno se permite un contacto moderado y controlado los participantes deben centrarse en practicar la adaptabilidad y la lectura de los movimientos del oponente se enfoca en la aplicación realista de las técnicas aprendidas durante el entrenamiento finalmente tenemos el sparring full contact que se realiza obviamente en unas condiciones mucho más intensas donde la fuerza la resistencia el impacto el trabajo en general es mucho más exigente y donde la presión sobre todo psicológica tiene un factor relevante cabe destacar que el sparring full contact es determinante por la intensidad y la presión esa presión deportiva que es básica para cualquier competidor que quiera presentarse a campeonatos por lo que es y tiene que ser parte fundamental de su entrenamiento finalmente tendríamos que hablar también de un sparring técnico sparring cuyo objetivo sería refinar y perfeccionar técnicas específicas los participantes se centran en la precisión y la aplicación exacta de las técnicas estudiadas por el contrario tenemos el sparring libre orientado pues a desarrollar habilidades dinámicas espontáneas y sobre todo pues a saber leer correctamente un combate porque vas a depender literalmente de pues el feedback que tengas con tu compañero saber improvisar saber moverte y sobre todo pues saber jugar tus cartas desde una perspectiva espontánea y libre de cualquier formalidad que te impida pues desarrollar el trabajo que tú quieras en ese momento finalmente tenemos el sparring de competición cuyo objetivo principal es prepararse para campeonatos en él se simulan las condiciones y reglas de una competición siempre gestionando la intensidad de las diversas fases de la preparación y dando un mayor énfasis en la estrategia la anticipación y la ejecución precisa bajo presión es crucial tener en cuenta la seguridad en cualquier nivel de sparring hay que utilizar protecciones el objetivo de un sparring no es causar daño a tu oponente o que tú te lesiones no vale esto ya lo hemos visto anteriormente además es básico controlar las intensidades un combate siempre tiene que estar regulado por experiencia rango existen escuelas y estilos de artes marciales como puede ser el karate kyokushin donde a veces se practican sparring sin protecciones y amigos y amigas eso no quiere decir que uno tenga que trabajar con más fuerza más intensidad para generar daño todo lo contrario es para desarrollar mentalidad de cirujano cuando uno trabaja sin protecciones tiene que ser altamente preciso porque un mal golpe una mala ejecución normalmente va a ir en contra tuya os pongo un ejemplo si uno lanza un low kick e impacta en la rodilla del contrario posiblemente el que salga más perjudicado es el que ha lanzado el low kick es así de sencillo por lo que nunca penséis que trabajar sin protecciones es venga se abre la veda y a repartir tortas esto no va así existe similitud entre un sparring y un combate de competición bueno a ver es obvio aunque la forma es muy parecida y vamos a dejar al margen la intensidad del entorno del ambiente de los árbitros hay básicamente dos motivos que los hacen totalmente diferentes por un lado tenemos los objetivos no tienen nada que ver son totalmente dispares no vamos a entrar en eso pero es obvio que uno de los objetivos pues es ganar o sacar el mejor resultado posible y eso lo cambia todo y el segundo motivo evidentemente es la presión psicológica que uno sufre desde el entorno la que uno se ejerce a sí mismo al final la mentalidad puede ser o tu gran aliado o tu peor enemigo en un combate de competición el objetivo principal es ganar y avanzar en el torneo o alcanzar un título en un sparring los objetivos pueden ser más variados y pueden incluir el desarrollo de habilidades específicas la práctica de estrategias o la mejora técnica la presión psicológica en un combate de competición puede ser mayor ya que hay factores adicionales como la audiencia las expectativas y las consecuencias de perder en un torneo en un sparring aunque puede haber cierta presión no suele ser tan intensa como en una competición que beneficios nos aporta a practicar sparring pues a ver estás de buenas a primeras en continuo movimiento estás haciendo un trabajo cardiovascular mejoras tu resistencia muscular trabajas la fuerza la intensidad el trabajo mental tienes muchísimos beneficios haciendo sparring entrenamiento de la estrategia el sparring permite a los participantes trabajar en estrategias y técnicas específicas pueden experimentar con diferentes enfoques y aprender a adaptarse a diferentes estilos de oponentes practicar regularmente sparring sirve sobre todo para saber gestionar tu estrés ya sé que soy muy pesado pero es que es cierto afrontar el desafío de superar esa presión ese miedo esa ansiedad lo único que va a hacer es que mejores y cada vez pues seas mejor artista marcial y puedas seguir tu camino para aquellos que participan en competiciones el sparring es una preparación esencial ayuda a los competidores a adaptarse a la presión del combate a comprender las reglas específicas y a perfeccionar estrategias para enfrentarse a oponentes desconocidos desarrollo del respeto y la etiqueta estaremos todos de acuerdo que cuando uno hace un sparring lo que busca es ganar sería falso decir lo contrario pero siempre con respeto y honor fomentando la etiqueta y las normas de la disciplina que tú practicas eso al final siempre tiene beneficio a medida que los practicantes ganan experiencia y habilidad en el sparring su confianza en sus habilidades y capacidad para enfrentar desafíos aumenta la autoconfianza resultante puede tener beneficios positivos en otras áreas de vida el sparring crea oportunidades para la interacción social y el desarrollo y construcción de comunidades en el mundo de las artes marciales porque al final cuando quedas con diferentes compañeros de dojo para realizar un entrenamiento de combate las relaciones que se construyen acaban normalmente y como ya hemos dicho anteriormente en amistades o como mínimo en fomentar el respeto y el compañerismo y como no en unas buenas bravas unos chocos unos calamares y una buena cervecita bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado es un tema interesante a debatir y también os digo una cosa no hay realmente una corriente o una opinión establecida cada uno tiene la suya yo os voy a dar la mía yo soy de los que piensa que un arte marcial tiene que tener combate porque yo personalmente lo vivo no hablo de disfrutarlo es que lo disfruto lo vivo para mí me genera una intensidad y una emoción que algún día hablaremos de eso porque realmente es muy complejo explicarlo que se siente cuando haces combate es muy difícil pero a mí me da la vida y no hay nadie menos agresivo que yo os lo garantizo no olvidéis nunca una cosa un cinturón negro no deja de ser un cinturón blanco que nunca se ha rendido hússalo